Buenos días chicos, ¿cómo están? Son las 11, esta mañana comimos cachapa, bien rico que lo hizo la esposa del amigo de Mauricio Divino Pero ya nos vamos aquí, mañana es nuestro último día, ellos iban a hacer una parrilla pero no vamos a poder porque pues hoy es nuestro último día y queremos pues acampar Entonces pues lamentablemente no vamos a poder comer esa deliciosa parrilla, pero bueno, ya será para la próxima Pero sí, ya nos vamos por ahí a acampar, a disfrutar de la belleza de Tennessee Así que pues nada, esta corita, ya no leímos más medicina porque esa vaina no sirvió, así que nada, lo que hago es taparla con algo Porque según dicen que si tú la tapas, ya no sé de lo que le estaba hablando chicos porque nos despedimos de ellos Porque mañana ellos se van a entrar a la iglesia, pero ya nos vamos de aquí, vamos a pasar a Walmart que queda 4 minutos a comprar almohadas Nada más, nada más creo Y vamos a comprar también tocineta para comer el desayuno mañana en la mañana y a lo mejor compramos algo para la cena Para comer para la cena esta noche, entonces para allá vamos Vamos a ver cómo es un Walmart aquí en Tennessee, bueno yo he ido porque se acuerdan que yo viví aquí Vamos a poner a los perritos acá Bueno aquí pusimos a los perritos Cora es demasiado cagada para todo, esa carejita, todo le da miedo, todo Ok Peter las va a cargar Ok, vamos a ver que agarramos, 8 Que agarramos por acá Vamos a agarrar las cositas que necesitamos por acá Ya llevamos algunas cositas por acá Cora está tiembly, tiembly, tiembly Pero vamos a buscar las almohadas ahorita Y un pañito o un trapito negro Ya agarramos las almohadas de Walmart Antes estaba en 3 y algo baby Ahorita están en 6 dólares Pero eso de 3 y algo son muy chingos, así que agarramos En la noche vamos a comer hamburguesa, ahí está Vamos a buscar una salsita para los chips Listo, nos vamos Me agarró un cafecito, me agarró un montón de cosas para jarta Pero bueno, ya nos vamos Vamos a poner todo esto en la nevera, ya saben Y nos vamos a acampar Peter está quitando todo Ay, hace demasiado bien, te espero me escuchen bien Pero vamos a poner todo en la nevera Todo esto en la nevera Aquí metimos algunas cosas Peter va a convertir esto en una nevera Porque no necesitamos congelar nada Claro que si nosotros nos vamos por más tiempo Siempre traemos comida y tenemos cosas congeladas Y aquí metimos las cositas nuevas que estuvimos comprando, miren Así que bueno, ya nos vamos Ya nos vamos de Walmart El viento está a todo lo que da Pero bueno, ya vamos a ir a ver unas cascadas bien bonitas Y Peter ahorita va a arreglar lo de la nevera Lo del congelador Para que ya no sea congelador Sino una nevera Un refrigerador Miren, se está en 14 Y lo va a poner igual que el otro, 32 Y poco a poco se va cambiando Y se pone en 32 Peter va a chequear a ver si vamos a poder ir Porque hay un viento Porque hay un viento arrecho Y miren, me compré unas cookies Unas chicas de Red Velvet Me encanta Y me gustan las que son aguaitas Pero sí, el viento está a todo, todo, todo lo que da Entonces tenemos que ver Porque creo que ellos habían dicho Que iba a haber un tornado o algo así, no sé Estamos haciendo aquí la cola en Mc Donalds En Mc Donalds En Mc Donalds porque pues no había nada en Walmart Estaba cerrada la parte de la comida Entonces vamos a agarrar algo aquí rapidito Para poder ir al waterfall Aquí estamos en Cummings State Park Aquí vamos a ver unas cascadas Pero vamos a botar la basura Vamos a caminar todo esto Estoy esperando a que Peter traiga el agua Y aquí está estos loquillos Me hubiese traído mi sombrero Porque el sol está de locos Vamos a ver cómo le va a Cora Su primera vez hiking Porque Ochito Ya saben, ese está entrenado ya Listo Ok, vamos a caminar todo esto A ver qué tal está acá Wow chicos, esto me da miedo Porque todo es De bajadita, de subidita Esto sí es un hiking De los arrechos Wow, miren Ahora tenemos que subir Wow Ok, vamos Cora Vamos Oh my goodness Lo bueno es que el clima aquí está divino Divino, divino Esto se ve chévere Porque no hay nada de plantas Los árboles no tienen hojas Pero Si tuviesen hojas, baby Fuera más Tenebroso Pero el frío ya empezó Ves, las árboles ya empezaron a crecer Así que si vienes aquí en dos meses Todo va a ser verde Mira, mira esas árboles muy nuevas En esa árboles Sí, ahí Vamos a ver el Waterfall Overlook Miren, esto es agua Pero es una carretera ¿Para dónde vamos, baby? Para allá Oh my God Yo creo que ya llegamos Uh, esto da miedo, baby Wow Aquí y allá, baby Lo que pasa es gente Wow Miren esto Oh my goodness Miren esa belleza, chicos Ahí Wow Estamos súper arriba de las montañas Miren Ahorita no hay tanta agua Pero por lo general Estuviese todo lleno Wow La brisita está Liquísima Vamos a ir a esta vista De este lado A ver qué tal Oh, aquí no se ve tanto Qué bello ¿Verdad, baby? Mira, me tengo que agarrar el pelo Porque el viento está demasiado poco Desde aquí no se ve Pero desde allá se ve bellísimo Ya nos vamos de regreso Podíamos ir para allá abajo Pero está cerrado Por alguna razón u otra Así que no pudimos ir Pero ya nos vamos De regreso Si eso fuera una casa Fuera espectacular Chicos Qué divino Wow Nosotros tenemos que pasar por acá, chicos Pero miren Se cayó un árbol Y lo están cortando Y abriendo paso para las personas Mira, baby Mira la máquina, baby Mira Cuando se cae allá en la finca Como mi suegro tiene una máquina de esas Él es el que ayuda Vamos a buscar un campo Pero ¿Vamos a ir a lo que necesitamos? Está cerca Sí, lo sé Está en la misma ruta Vamos a ir a Al camino ese que fuimos La otra vez que fuimos Que vinimos Que fuimos a Kentucky Porque esa es la cosa más cerca Que hay por acá Baje la mano Porque tú te pides que hay que ver Así que Vamos para allá Porque aquí hay que lleguemos Son las 1 y 18 Y no solamente eso Porque no sabemos Donde es el campsite Vamos a llegar allá Y nos vamos a A buscar Nos paramos en McDonald's Porque Pirito quiere un cafecito Yo pego un cinnamon Cinnamon roll Oh, I forgot Thank you Me too Gracias por ver el video Oh my god chicos, otro árbol caído, lo que pasa el viento está fuerte el día de hoy, wow Oh, pero podemos pasar baby, around, wow, podemos pasar así, thank you, wow, that's his job, yeah, I'm working in the montaña Peter dice que nosotros pasamos por esta cueva, pero yo no me acuerdo la verdad, miren como cae el agua porque cae de las montañas Ahorita como que le está yendo mejor, aquí sí se estaba viendo, pero se está, o sea, le estaba yendo mejor Miren chicas, estamos a punto de llegar a este lugar donde fuimos, en Tennessee, cuando fuimos a Kentucky Porque cuando fuimos para Georgia, no pasamos por acá, Peter dice que por fin estamos overlanding Entonces vamos a intentar encontrar, explorar, tiempo para explorar y encontrar un sitio camp Peter dice que es hora de explorar y buscar un lugar para quedarnos, ya ven que aquí no hay falto Entonces, Peter está feliz, al igual que Ochito bebé Encontramos, bueno, creímos que encontramos un lugar para acampar, Peter dice que le encanta el caminito de acá porque es puro piedritas Pero vamos a ver que encontramos por acá ¿Qué dice baby? Sí, vemos algo en la mapa, pero no sabemos si va a ser agua o no ¡Sí! ¡Suscríbete al canal para ver las Hay una cruz de agua Miren que lindo Pero no sé si lo pueden ver porque es bien transparente, baby Wow, esto es cool Sí, me gusta esto Y nosotros, bueno, en el mapa No aparece ese lugar Estamos intentando llegar a estas áreas Pero este lugar a Peter le encanta Y está más verdecito porque hay mucho pino El pino no se seca Wow Miren esta belleza, chicos Y los paticos ahí en el agua Wow, yo no sé por qué en el mapa La vez que vinimos no lo pusieron Esto está divino Qué belleza Wow Peter dice que caminemos allá Vamos a caminar ahí donde les dije Así que vamos para allá a ver qué hay Pero yo me estoy haciendo el baño, baby Oh, yo me estoy haciendo el baño, baby Pero le dije a Peter que Keep walking away Yo quiero... Van a disculparme ustedes, pero que yo quiero hacer ir en el monte A veces esos baños son bien cuchillitos Así que bueno Mejor espero Miren, vamos a pasar acá Este ochito quiere venir Ey, papá Miren dónde vas a pasar Ah, pero este está bien hecho Súper bien hecho Yo pensé que iba a estar así Aguadito Miren Wow Miren Miren esta belleza Oh my God Esto parece tan Tan fake Miren 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 Vamos a buscar un campsite Peter solamente quería caminar ahí Me dio demasiado miedo Porque eso se mueve Al principio dije que no Pero era porque estaba caminando En esto Pero qué miedo Pero sí Vamos a ir a buscar un lugar para quedarnos Porque ya son las 4 Esto no provoca tener la ventana cerrada ¿Oye? ¡Mire qué belleza! Peter está viendo A ver si podemos acampar aquí No sabemos si podemos Como tal acampar acá Todavía seguimos buscando un lugar para quedarnos Porque el lugar ese Hay mucha gente O sea, es un lugar específico Especial Para que la gente se quede ahí Y ustedes saben que a nosotros nos gusta quedarnos en estas cosas Porque pues Podemos hacer más cosas Por lo menos usar el baño Y eso Es más privacidad Sí, es más privadito Y así Entonces nada Andamos aquí todavía a buscar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a regresarnos chicos Porque Peter se metió una vaina toda loca Y yo tenía miedo Y yo tenía miedo Oh, aquí No, bueno Él le dio tan rápido que Casi nos volteaba Oh, Dios mío Otra vez puros rayones para el carro Wow, más rayones Pero sí Pero sí, nos vamos a regresar Para ver si encontramos otro lugar Que tenga agua Porque ya saben que nos gusta cuando hay agua Miren, encontramos esta opción número 2 Jorge está atafando Pero esta es nuestra opción número 2 Así es que me gusta a mí Esto se ve bien Está bien y limpio En el monte Es una buena opción O sea Y esto es mejor que el sitio No me gusta el sitio Esto es mucho mejor Porque no hay gente O nada Estar aquí es chévere Pero también me cago Me da miedo Vamos a ir más Sí, vamos a ir más A ver si encontramos algo Con agua Con agua Vamos a ver Pero tenemos que apurarnos Porque aquí se oscurece más tarde Más temprano Entonces, vamos a ver Ok, entonces ¿Quieres marcar este lugar? Miren chicos Este es un trail Para que la gente camine Pero miren Lo cerquita que está En las montañas Peter les va a mostrar Yo no me acerco a eso Mira chicos Mira qué loco es Todo esto Es de vista Wow Wow Qué belleza Chicos Me tiene que cambiar Porque hace demasiado frío Hoy según baja A los 30 Este es nuestro lugar Donde nos vamos a quedar Oh yeah Y Peter es el inteligente Este nos trajo una mesa Ahora estamos viendo Donde vamos a cocinar Y miren Para las personitas nuevas Así es como Ponemos el carro Como derecho Porque Para que la circulación Fluya Entonces Este es nuestro lugar Así es que nos gusta Pero bueno Ya es hora de cocinar Abrir el 10 Ya les voy a mostrar Y aquí están los loquillos Y aquí están los Y aquí están los Y aquí están los bueno nos toca cocinar acá no pudimos cocinar en el árboles en el tronco porque está torcido entonces nos toca pues aquí normalmente no es así para las personas nuevas nosotros normalmente tenemos la mesa y todo pero bueno ok déjenme me pongo a hacer esto y ya les voy a mostrar ya andamos aquí cocinando en mi súper cocina vamos a hacer hamburguesa porque pues es rápido y tengo los panes ahí para que se calienten un poco gracias baby miren bacon cheeseburger wow se ve delicioso así que si está cambiando buen provecho estamos guardando todo miren qué lindo miren el sunset qué bonito pero ya estamos guardando todo porque está congeladísimo y no trajimos la ropa adecuada y esto pusimos la cosa ya miren ahí dejamos los platos y mañana en la mañana lo lavamos peter le pone un una como una llavecita acá y lavamos los platos pero ya nos vamos a meter porque estamos súper congelados miren qué bonito el sunset baby miren así es como subimos estas son las escaleras que no me gusta tanto pero peter lo va a cambiar ya vamos a limpiar las paticas de los perritos ahorita porque pues ya vamos a dormir acá uy qué frío hace demasiado frío miren ese lindo sunset no sé hasta cuándo se los voy a decir pero qué belleza ya estamos aquí arriba de la casita como pueden ver y miren qué bonito miren estamos arriba aquí está chito y corita prende la luz baby miren aquí tenemos la luz miren compramos almohadas nada porque se nos olvidó y el forro así que vamos a hacer eso ahorita vamos a ver cómo le va a corita acá a lo mejor ella sufre de claustrofobia baby bueno miren ya después vamos a cerrar esto porque va a ser demasiado demasiado frío y por si no saben esta cobija te cubre muchísimo es nuestra favorita miren a 8 que te pareció loco que te pareció loco que te pareció loco y papu él recuerda la campanita y le gusta sí él es un poco miedo a ella a todos le da miedo a ella pero bueno 8 está feliz sí y hoy no trajimos el ventilador baby no, está abajo pero no necesito esto puede ser frío pero nos gusta el ruido pero eso está bien va a ser mucho frío va a ser mucho frío así que no lo podemos poner pero bueno dejen y ahora estemos calmado